Bueno, ya tenemos el regalito puesto en su sitio, en su jaula, el agua para desparasicarlo, porque puede traer alguna lombriz o algo, y entonces yo creo que es un pájaro macho, creo que va a ser un pollo grande, las patas las tiene largas, espero que sí. Bien, regalito, tenemos a Menorquín, que ya está limpio, preparado, su agua limpia, dudoso también, con su agua limpia, su comida, fígaro, limpio, limpio de plumas, limpio de todo, el agua limpia, su comidita, como tiene que ser. Otro pájaro carpeto, limpio, su agua limpia, el otro pollo de pico, ya está pingo, ya está pingo, pollo del año pasado, tengo muchas esperanzas, porque pintó muy bien, mochila, está precioso, un pájaro, ya con tres celos este año que entra, mochila, mochila, después tenemos a Zorrera, también está bonito, está pelechando muy bien, vamos a ver lo que pasa con él este año, misterio, que bonito es mi niño, misterio 8-0 ya, va a cumplir, pinta, también limpio, su agua limpia, como tiene que ser, su comida, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Su agua limpia, su comida limpia, su grano, limpio de plumas, toda la semana, todos los viernes, sábado, limpio, como tiene que ser. Este paro ya va mejor con la patita, este paro ya va mejor con la patita, va ponla, va poniendo la patita, se ve que era un poco cojo, pero ahí pone la patita, a ver cómo la pone. Ahí está, pero vamos, se ha salvado, ye ye, también su agua limpia, ya está, agua limpia, como tiene que ser. Fontí, 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 eh, limpito de plumas, limpito de todo, están haciendo un pelecho perfecto. Ya septiembre, agosto, agosto, septiembre, para último de septiembre, los sacaremos de aquí, y seguirán pelechando en la jaula. Irán soltando plumas, algunas, pero ya lo más gordo ha pasado. Joselito, y nada, señores, aquí están todos, limpio, desparasitado, y regalito. ¡Eh, regalito! Regalito, 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 regalito. Paro que no bronquea, parito de a la cara, pero vamos a ver lo que pasa. Paro, y Estepona, de un amigo Antonio, de mi amigo Antonio de Estepona, Paro estuvo estupendamente el año pasado, dio la cara, lo expuesto que dio, estuvo sensacional, un poquito fuerte, un poquito bravo, pero vamos. Ya este año cumple tres celos. Bueno, señores, hasta luego, Lucas, y hasta otro nuevo vídeo.